¡Estos venidos! ¡Pasa que me aburro! Pues si, ¿no? ¡Muy bien! ¡Pasa, entreta! ¡Venga! ¡Eh, chicos, chicos! ¡Que hay un malga fenómeno! ¡Venga! ¡Prítalo, Lorenzo! ¡No viene nadie, vamos! ¡Preparado! ¡Pretarado! ¡Engánchala si puede! ¡Vamos por eso, vamos a recoger! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡¿Qué te ha ocurrido?! ¡Lorenzo! ¡Montra! ¡Pero cómo ha podido! ¡Vamos con la oreja! ¡Pero es que no venió, vosotros! ¡Ha sido vela! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡A ver, vení aquí! ¡Diago, oreja! ¿Dónde has ido? ¡Nó... no... 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 ¡Eso, manja! ¡Pero yo ni está! ¡Bueno, déjese de más cama! No, 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 no. Eh, Pablo, estas botas están un poco duras. En mi tiempo jugábamos con suecos y metíamos goles. Ya estás con la monserga de siempre. Buenos días a todos. Oye, tú, ¿sabes que ha venido ya el doctor? No sé, ahora me haré. ¿Qué te pasa? Siempre te estás quejando. Hicieron unos infrarrojos en el tobillo. Vamos deprisa, que hay que prepararse para el partido del domingo. Veinte minutos de preparación física y cuarenta de juego. Hoy viene represado, Alfredo. Es que al salir de casa por poco atropella un chaval. No ha sido nada. Bueno, verá, vamos a preparar algo que quiero hacer el domingo. Bien. A la hora de atacar usted adelante. A la hora de defender, ayude atrás. Tirará los golpes francos. Desde luego, Sofía Lórez se gare un sueldo con menos trabajo que yo. ¿Ocurre algo? Hombre, creo que me ha robado la cartera. Va, no llores. ¿Tiene la viaja? Hay cena. Uy, no, poca. Menuda costalada de verdad. Toma. Poco contentos que se van a poner la demás. No veas, ya era hora. ¿No crees que el perro es una ferretería? Ya es mío. Han picao, Pepe. Sí, pero con esto tan pequeño no alimentamos a la perra un día más. Como no la reclamen, estamos aviados. ¿Por qué? Tú verás. La soltamos y nos comemos los peces. Esto ya adelgazamos. Aquí está. Peri la terra box en marrón. Ojos verdes. Atiende por chata. No hay duda, es esta. Ratificarán desplendidamente al magro centra, portería. Va, cinco duros. Cuando dan la propina, los porteros se quedan con la mitad. Ahí vienen esos. Y qué buena cara. ¿Habrán conseguido alguna importación? A la gran esa cara, chavales, traemos pasta de miedo. Pues aquí está el ministro de Hacienda. Toma. A ver, déjame. Gachó, buen billete. Esa es la buena de seis mil. De cuatrocientas calas. Nada más. A ver, los de aduanas, que caché de una chispa. No, que ya te querías escapar. Solito, como te quedé bien con las muelas. ¿Qué antes que las pillas más que una banda de pájaros? ¡Mente troncho! Es para la leche de nuestras hermanas mexicanas. Bueno, pero no maman. Una los lunes, miércoles y viernes. Y la otra los martes, jueves y sábados. ¿Y los domingos qué? Por domingo el madre descansa. Vamos. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Gracias.